Las cosas que me han pasado son las que me han enseñado Que no todo es color rosa, que la vida es engañosa Las personas me han fallado, el dinero me ha faltado Pero miro pa' adelante, como decía mi madre No te rindas pequeñita, nunca mires hacia abajo Siempre has sido más bonita cuando de frente has mirado No me importa si es ahora y no me importa si es después Sé que llegará la hora de tenerlos a mis pies Uh, 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 ay, 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 ay Nunca me han faltado los motivos pa' lograrlo Siento orgullo de mi tierra, mis colores, mi bandera Y el cariño de mi gente es lo que me hace valiente No me importa si es ahora, no me importa si es después Sé que llegará la hora de tenerlos a mis pies No me importa si es ahora y no me importa si es después Sé que llegará la hora de tenerlos a mis pies Sé que llegará la hora en el que mis alas puedan al fin volar Sé que llegará la hora Y no voy a parar, y no voy a parar Uh, 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 uh ¡Gracias!